bueno amigos estamos con el gran profesor pedro ley el hombre que dirige los días de entrenamiento aquí del gran joel romero profe finalmente ya tenemos fecha finalmente hay un rival cuando usted supo que era phil davis que vino a su mente como maestro como estratega primero que nada tuvimos que direccionar la planificación del proceso de entrenamiento hacia esta tercera porque como te había dicho anteriormente hace unos días atrás que yo no para entrenar siempre se mantiene en un menor por ciento pero se mantiene activo por lo que hace más fácil el reinicio del proceso de tratamiento ahora es enfocar los aspectos prácticos a la alineación de pide bien una dieta que tiene diversas habilidades muy rápido muy rápido está también de ese tipo de combate de que de que tienes que estar tú con la percepción de lo que de lo que puede venir porque es variable un combate variable a lo mismo está buscando constantemente el parecer de este dado aunque te trabaja arriba y te trabaja también bien abajo pero en base a esos tres aspectos va a ir dirigida a la preparación física especial de hoy en aumentar un poco los sistemas energéticos anaeróbicos y perfilar en los aspectos tácticos que es lo que en que podemos estar digeriendo elaborando de lo que hace si tenemos tiempo para trabajar y yo es como te dije yo no solamente es el que no deja entrenar es el que no deja de observar de alimentarse de todos los atletas es el tipo de atleta que está siempre viendo los las posibilidades de los que puedan chocar con él en un futuro como los que le puedan aportar algo desde el punto de vista técnico y técnico táctico entonces constantemente me está mandando vídeos de algo que le impactó de algo que quisiera hacer y eso es permanente es permanente es toda la semana él está observando alimentándose y me dice mira a ver esto mira a ver esto y de ahí vamos vamos haciendo el proceso de entrenamiento usted profesor usted me imagino que estudia los detalles de los rivales y ya viste los vídeos de phil davis por ejemplo la última pelea contra el menco fue una pelea donde él como usted dice trató de ser el elusivo esquivo teme usted digamos que phil davis quiera hacer algo parecido a desaña de estar corriendo atrás tratando de golpear a distancia porque sabe porque tiene ver primero todos los atletas saben quién es joel y la y la y lo que trae una pelea con él de algo peligroso de algo que se considera una leyenda de que es cada vez que pelean viene la un proceso de de restablecimiento creo que nadie está dispuesto a pasar por ese intercambio de su momento para el intercambio constante para el intercambio agresivo de hecho también todo el mundo sabe que yo también es buena pegada de buen contacto de buen contacto entonces en base a eso tendrán que hacer su planificación nosotros estamos haciendo la planificación nuestra en base a las características que no usted que el tiempo que estuvo joel alejado un poquito debido al problema médico les fue beneficioso para el cuerpo para seguir digamos que oxigenándose recuperándose o cree usted que la ciudad es así ahora no con respecto a la parte psicológica es lo hemos comentado que que yo él las afectaciones psicológicas las elimina al momento al momento es un momento de dolor un momento de decaimiento un momento de nostalgia pero al día siguiente ya es el nuevo joel que que borró ese es ese es ese casete como yo y empezó a grabar el nuevo y es constante su proceso con respecto a la a la a la parte física te vuelvo a decir bajamos los escalones de intensidad bajamos los niveles de volumen pero se mantuvo la preparación en base ayudando a los muchachos que vienen nuevos te recuerda que también él está sumergido como coach en la parte de lucha de los de la academia y eso lo mantiene totalmente vivo extremadamente juvenil porque está al nivel de todos los muchachos nuevos que empiezan de los peleadores que están que tienen algunos ya tienen a bastante nivel y entonces eso lo mantiene a él en ese en ese regocijo de seguirse y seguirse y algún tipo de ansiedad porque por ende por querer intencional porque él no creo recuerda que él se torna flemático en las primeras partes en el punto de vista psicológico su temperamento puede ser en un momento determinado flemático aunque se convierte después colérico pero él empieza a flemático su combate ahí palmados en tranquilitos él no no igual en los espacios le ponemos los los contenientes para los espacios y es lo mismo ahí y él mismo dentro del espacio está diciendo cuidado con esta partita que tiene ahora aquí te voy a acoger por la historia de aquí y lo va haciendo va dirigiendo lo que tiene pensado desde antes entonces eso es lo que pensamos que que esto es en lo que ha crecido en el poder de análisis en el poder de 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 percepción y niveles de reacciones mentales desde el punto de vista psicológico es en esto ha crecido cuando usted ve tanto público quiere ver a yo el romero no es realmente un orgullo hemos estado en cualquier lado y en todos lados cuando peleas esa es la pregunta clave en todos lados hace unos días fuimos a la bomba a comprar unos zumbres y ahí mismo varias entradas confiamos en ti cuando pelea cuando eso es un eso creo que la teta lo llena de orgullo y por eso ese orgullo es el combustible es eso esa fuerza que le da al pueblo o sus seguidores es el combustible es para seguir con más velocidad hacia adelante ahora esto lo comentamos en la última entrevista nada se ha todo ha sido bueno pero nada ha sido superlativo en el grand prix nadie ha tenido una actuación caramba que tú digas este tipo le puede traer problemas graves a yo de romero por supuesto no es matemática no es dos más dos no porque estuvo mal aquí va a estar mal con yo pero como que todavía nos queda un poco a deber no eso realmente que amplí no nos tocó mucho a todo el colectivo pedagógico el colectivo de aquí el trabajo porque estábamos una forma como creo que como nunca había estado yo en una forma física y preparación táctica inconcebible e después de la pelea de artesana en joel ha habido un cambio total en su mentalidad en qué sentido en el sentido de no dejar de no dejar porque siempre a veces deja un poco y eso es más proactivo sí creo que se va a hacer la diferencia del joel anterior con este de ahora vuelvo a repetir nos han llegado nuevas figuras que que para modelar están especiales recién nos llegó un cubano de villaclara que ya tiene algunas peleitas y entonces ahora en estos días debuta que mantiene el entrenamiento ese entrenamiento alegre y lo tiene y tiene constantemente de ver en esa alegría juvenil activado y siempre están en su cocosidad y así el resto nuestros muchachos que que son sus panas de entrenamiento pues nada ojalá que en septiembre y 7 de septiembre contra phil davis todo esté bien con joel romero y con el equipo con el campamento eso esperamos gracias a los televidentes que siguen este excelente canal de euro que no dejamos de seguir nunca gracias gracias